La psicóloga María de la Luz Cruz Díaz dijo que es muy importante realizar estrategias para regular el regreso a clases virtual en este ciclo escolar frente a la pandemia y tener una buena organización. En este proceso y así como estamos comenzando, pues son de vital importancia, porque ustedes van a ser un soporte fundamental. ¿Cómo le hacemos para no pelearnos ahora que estamos en esta modalidad de clases con nuestros hijos? ¿Cómo hacerle para que ese vínculo ahora con las clases no se vea afectado? Para que nuestra relación se fortalezca, porque evidentemente las clases, las tareas, las responsabilidades no es algo que siempre nos guste hacer a nadie. Llámese niños, adultos, adolescentes, personas mayores, siempre nos cuesta un poco de trabajo, porque significa esfuerzo, dedicación, concentración, atención y muchas veces hacer algo que no necesariamente queremos hacer. Esto se aprende. Este proceso de autorregularse es un proceso aprendido. El que tú, adulto, te vayas a trabajar todos los días, aunque esté lloviendo, aunque te sientas cansado, no hayas descansado bien, aunque a lo mejor te sientas un poco con malestar del cuerpo y que aún con todas esas situaciones te tengas que levantar de la cama e irte a trabajar, aunque preferirías no hacerlo, eso es un proceso de regulación. Y el proceso de autorregulación es cuando ya no necesitamos que alguien esté atrás de nosotros y sí no nos qué hacer. Pero como les menciono, este es un proceso aprendido. Por eso recuerden que en nuestras sesiones anteriores les había platicado que son cuatro fundamentales elementos que vamos a ver. El primero que ya vimos eran las elecciones y las consecuencias. Hay que favorecer que nuestros niños, nuestras niñas, nuestras personas adolescentes elijan y que se comprometan en su elección. Y después que haya consecuencias. Recuerden que la consecuencia no es un castigo. La consecuencia es lo que sucede cuando hacemos o dejamos de ser algo. Y en la situación de la escuela, pues bueno, tenemos horarios, tenemos unas materias que tenemos que cubrir, contenidos que tenemos que revisar, reflexionar, analizar, actividades que vamos a desempeñar. Y si no las hacemos, pues nos vamos atrasando, no vamos a aprender, no vamos a ir, sobre todo, encontrándole mucho sentido a la vida porque mucho de encontrar las respuestas a la vida está en lo que revisamos en la escuela. Dijo que es muy importante que los padres reconozcan los logros de los niños y que también que asuman sus consecuencias. Por eso es que son logros. Algo que yo les pido a los papás, a las mamás, es que siempre reconozcamos los logros. Sabemos y recordemos que como no es una tarea fácil, el que nuestro niño lo empiece a hacer por sí mismo, siempre hay que reconocerlo. Y entonces en la primera, que es dejarlo elegir y sobre todo que las consecuencias también las asuma, no evitárselas como personas, como mamá, como papá, porque a veces decimos, bueno, pues para que no te quiten puntos te voy a ayudar a hacer. O bueno, en esta ocasión yo te ayudo a hacerlo, pero tú lo haces mañana. Y entonces vamos asumiendo los adultos lo que los niños tienen que asumir. Así no los ayudamos. Los ayudamos permitiéndoles que ellos elijan y que asuman sus consecuencias. En el punto 2 hablamos sobre dejar a ser autónomos, permitirles la autonomía y sobre todo esta autonomía los lleva a una autorregulación. Miren, como muchos estamos en casa y seguimos en casa, aparte de estar en casa, las reglas cambian. Y esto tiene mucho que ver con lo que papá, mamá y todos en conjunto decidan. Porque tenemos que tener ahora lugares especiales y bueno, a veces no podemos, nuestros espacios son pequeños y entonces vamos a tener que combinar esos espacios. Todo se puede si tenemos organización y disciplina entre todos. Porque a lo mejor en la mañana va a ser un espacio para desayunar, pero después se va a convertir en el espacio para recibir clases. Y después se va a convertir en el espacio para comer. Y en la tarde para hacer tareas. Y entonces la tarea es de todos. Cada quien puede tomar turnos y sobre todo en esta cuestión, en esto de ser autónomo, es que nuestro niño vaya teniendo tareas pequeñas. ¿A quién le toca poner, por ejemplo, el espacio para recibir clases? El lunes, el martes, a quién el miércoles, a quién el jueves, a quién el viernes. ¿Quién va a ser el responsable de poner todas las cosas de la escuela en un lugar? O cada quien se va a ser responsable de sus cosas. ¿Quién va a tener cuidado de que aunque son espacios que vamos a compartir todos, que haya un espacio especial para poner nuestros útiles, que la tele, que tenga un horario, porque ahora lo vamos a utilizar mucho. Y entonces permitirle a nuestro hijo que tome decisiones, apoyarlo mucho, alentar lo que tome las decisiones, y que estas pequeñas actividades, como las vaya haciendo, las vayamos reconociendo. Por último, dijo que el juego es muy importante para autorregularse, y sobre todo recomienda el juego de roles donde la hija la hace de mamá, y la mamá de hija, y entonces todos actúan y descubren lo importante que es tener cada quien su responsabilidad. Con imágenes e información de Luis Jerónimo, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.